Suscribite al newsletter de La Nueva y recibí la información más relevante en tu casilla de correo. Registrarte es más fácil. Lo primero que tenés que hacer es ingresar a lanueva.com barra registro o a través del login en lanueva.com. Acá podés seleccionar ingresar utilizando tus datos de Facebook o registrarte con tu correo electrónico. Si elegís la segunda opción, tenés que completar tus datos y seleccionar los temas de tu interés. Luego no te olvides de entrar en tu bandeja de entrada y validar el registro. Y ya está, recibí las noticias más importantes de La Nueva y el diario de siempre que sale más que nunca.